¿Qué es una seta? Son filamentos que se entrelazan unos entre otros y cuando llega la época de frutificar se van juntando esos filamentos, se aprietan unos contra otros. Se hace una yema y esa yema va creciendo, creciendo, creciendo y se desarrolla lo que es la seta. La seta es el órgano sexual reproductor del hongo. Las setas, unas de una manera tras de otras, pero bueno, a través de las láminas, es donde tienen los órganos que producen más esporas, caen las esporas. Y si una espora cae al lado de otra, y una es de un sexo y otra del otro, y las dos fructifican al mismo tiempo, y las dos se juntan, los dos filamentos que salen de la espora se juntan, crean una ifa. Y esa ifa luego se desarrolla y genera un nuevo hongo. Esto es muy difícil. O sea, es, bueno, el proceso de reproducción de las setas, teóricamente es así, pero se repulsa mejor de otra manera, por la mezcla de unos árboles con otros, el paso de unos micelios a otros con la elección de los árboles, es un poco como si dijéramos las patatas, ¿no? Las patatas no se reproducen por semillas, se plantan trozos de patata que a su vez producen nuevas patatas. Una seta es el fruto de un hongo. Por eso, la mayoría de las setas salen siempre en el mismo sitio, porque el árbol está allá abajo, enterrado. Y todos los años, cuando llega el otoño, la primavera, la época de fructificación, nacen las setas. O sea que, cuando sepamos, cuando hayamos visto una seta en una zona determinada, al año siguiente, por esa misma época, lo más fácil es que vuelva a estar ahí. Esto es un poco la idea fundamental de lo que son las setas. Aquí había puesto una hoja marcada por el micelio que subía, se metía entre otras hojas de las setas. O sea que esto es el micelio, o sea la estructura del hongo. Que aquí está más apretado de lo habitual porque está tratando de formar una yema y de salir una seta. Luego le explicaba a Andrés por la mañana que hay, bueno, el mundo de los hongos vamos a dividirlo en dos partes. El que sería el mundo de los micromicetes, micetes serían hongos microscópicos. Y el de los macromicetes, que son los que nos interesan. O sea, los hongos que son de gran tamaño, que son los que vemos y que son los que nos interesan a nosotros ahora mismo. Hay otros, hay hongos microscópicos como los micromicetes que a veces se ven como son los mohos, que pertenecen a los micromicetes. Dentro de los macromicetes tenemos dos tipos que se diferencian por su manera de reproducirse. O sea, unos que tienen unos generadores de esporas determinados, que se llaman los vasidios. Y otros que tienen unos generadores de esporas determinados, que se llaman los ascos. Entonces son los ascomicetes y los vasidiomicetes. Aquí ascomicetes, que son mucho más escasos, es un grupo mucho más reducido, serían estos. Las pecizas y las elvelas. Hay un ascomicete comestible muy apreciado que son las morchelas, pero esos salen en la primavera. Y por los ríos de aquí está lleno de morchelas. Que son las colmenillas, que son parecidas a esta, con un pie parecido, pero luego aquí... Es esa. Esta, exactamente. Esa. Hay un montón de ellas. Esas son maravillosas. Esas se cuelgan y se secan, porque juntas son tóxicas. Las palinas de ríos. Las palinas de ríos. Las palinas de ríos. Las palinas de ríos. Incluso en el talud. En primavera. Sí. En primavera. En Semana Santa. En todos los ríos. No, en los de esta zona. En las de esta zona. Sí, sí. En las de esta zona los hay. Pero. Yo aquí cogí en el que viene de la Vía San Vicente, ¿cómo se llama? El Obra. El Obra. El Pedrajo de Ramoneu. Todos esos ríos. Si te metes en el Banco de la Vida Riva, los millones. Muchos. ¿Millones? Sí, sí. Pues esas, además, son apreciadísimas, sí, se venden. Y hay que secarlas. O hay que cocerlas muy cocidas. Pero yo recomiendo que no se pongan a cocer, que se seque. Porque si no, te intoxica. Yo cansé de prepararlas muy cocidas e intoxicarlas. ¿Cuánto tiempo no se ha de consumirlas? Que pueden intoxicar. ¿Y se segan o no? Sí. Se cuelgan, se atraviesan con un hilo. Ajá. Debramante. Las cuelgas dentro de un, cerca de un poco de calor, de un radiador, de una chimenea, de lo que sea, y quedan secas, y una vez que las seca, las metes en un tarro y ya está. Te duran años. Las puedes pulverizar y las puedes... Y luego las puedes comer. Sí. Las puedes pulverizar y hacer como un chamele, echarle a la bechamel, y las puedes... Pues eso las pete a la hora. O las puedes meter en agua. O también las metes en agua y se recupera. Y las dejas cinco, seis horas en agua. Y vuelven a recuperar otra vez. Hombre, no toda la estalicidad, pero... No te va a pasar a la primera vez. Pero dicen que a base de comerlas, que te vuelves vulnerable a la... Te pueden hacer daño. Ah. La traga de hígado. La traga de estas. Te va a estar lentamente. Bueno. No, no son los inmortales, pero que... Porque se ha comprobado que la gente que estaba tomándolas durante mucho tiempo, nos tenían problemas con ellas. Y entonces, lo que dice que mejor es secarlas. Secarlas. Y después, y si las tienes coger, las tienes secas, las metes en agua, las dejas cinco horas en agua, y vuelven a recuperar otra vez ellas, y entonces las puedes utilizar ya. Eso lo mismo se puede hacer con los marasmos. También. Con esta. Con esta. Se cogen. Se secan y también las cuerdas. Se secan y se vuelven. La de la casa. La de la casa. Esa es. Bueno. Estas serían los ascomicetes. Simplemente estas. Luego, los basidiomicetes son, en principio, el gran grupo de setas, que son todas aquellas setas como esta, que tienen láminas, pie, sombrero. ¿Eh? Y este grupo se llama, se llaman los agaricales, que son las amanitas, por ejemplo, los champiñones, por ejemplo, los tricolomas, los tricolomas, los tricolomas, los cortinarios, más tricolomas, el lifoloma, el paxilus. La gran cantidad de setas son agaricales dentro de los agaricales Pero dentro de los agaricales hay otras setas que se llaman, por ejemplo, boletales Que son los boletus Que son estas que tenemos aquí Este es un boletus edulis Este es un serocomus ferrugineus, lo más fácil Este es otro serocomus que habría que clasificarlo con seguridad Este es el bovinus El serocomus bovinus Se distinguen los serocomus de los boletus Que son boletales también los serocomus Son también boletus pero tienen otro género Porque los poros son muy gruesos Sin embargo, si se fijan Son comestibles pero sin interés Sin embargo, estos son comestibles de mucha calidad Y se ve que el poro es muy fino La diferencia de los poros Eso es En cuanto veas un poro más grueso Un poro fino Lo coges Este también lo cogería pero bien No, lo puedes comer Vamos a ver, boletales Solamente hay un boletus realmente tóxico Que es el boletus satanás El boletus satanás tiene lo que es la esponja De color rojo El sombrero blanco Y al cortar azulea levemente De manera que en principio hay una regla que dice Todos los boletus que no sean rojos por abajo son comestibles Los que no sean rojos Pero los que sean rojos Hay boletus que son rojos Y marrones por arriba que también son comestibles Como el que veíamos esta mañana Bajo por arriba y rojo por abajo Exactamente Lo corta y sigue Azulea muy levemente Muy levemente Eso es nada A ver Si a principio hay todo Y los no controles por los que sean blancos por abajo Déjalos Porque lo que vamos a consumir es el eritropus nada más ¿Y qué? ¿Otro? Pero el eritropus es marrón por arriba Rojo por abajo Y cuando lo cortas de golpe hace ¡pum! Y se pone en teléfono Fulea muchísimo, muchísimo Eso es bueno Y es eso Y cogemos uno por la mente Entonces de los boletus Para la seguridad absoluta dices Todos los que sean rojos fueras Pero los que sean amarillos Los hay Que salgan mal Los hay que amarra Los hay que pica Entonces cuando no estés muy seguro ¿Qué tienes que hacer?